¿Qué onda Morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, chemachín. Antes que nada, queremos ser uno de los primeros en visitar al Inter de Miami por la zonaja ganada llamada la Lex Cup. Lo de ayer, Morros, ya fue descarado, ya fue el colmo. Ustedes saben que no suele valorar mucho el arbitraje. Yo soy de la idea de, bueno, ya ni modo, ya lo marcó. O bien, pues no lo marcó. Pero cuando das casi 11 minutos de compensación para que encuentre el resultado el equipo del MLS, cuando pitas algo que pasó hace casi 15 minutos atrás, cuando el partido ya había acabado, y cuando vas a buscar al otro equipo, a los vestidores, para decirles, ¿saben qué? Pues dijo mi mamá que siempre no, güey. Es cuando dices, cabrón, chinga, algo está pasando aquí, ¿no? Algo están buscando, algo están trabajando, vaya. Nos pasó muchas veces en la Libertadores y en la Copa Sudamericana, y ahora resulta que en la CONCACAF también. Y aquí no se trata, Morros, sé que si le voy a la América o no. Mi comentario hubiera sido exactamente el mismo si esto le hubiera pasado a Chivas o le hubiera pasado al Mazatán. Así que muchas felicidades al Inter de Miami o al Inter de Messi por la zonaja ganada. Y muchas gracias a todos ustedes. Ayer nos fue bien con el último video. Ese tuvimos, creo yo, un buen número de suscriptores. Y bueno, nos falta un puño, ¿no? Para llegar a la meta del mes. Y nos falta un kilo para llegar a la meta del año. Así que si el video y si mis tonterías, pues no te caen tan, tan, tan mal, güey. Apóyanos y suscríbete al canal. De verdad, nos vas a apoyar bien, macho. Ahora sí, vámonos al video del día de hoy. Don Diego Obando, ¿por qué atacas a mi Payer, al mejor equipo de Centroamérica? No lo digo yo. Ay, Dios. Lo dice la pasada Copa Oro, lo dice la paternidad que tiene Christian Sen sobre Costa Rica en su era, y lo dice también el ranking FIFA. ¿Por qué el dolor hacia el Payer panameño? Quiero agradecerles primero por hacerme popular en Panamá. Les voy a pasar la factura. He recibido insultos por doquier, pero bueno, por lo menos queda un seguidor. De 10 insultos queda un seguidor, por lo menos. Porque se toma tan a pecho lo que uno dice y a veces le falta un poquito, no solo al marcador, sino al fútbol panameño en general. Y alego que, pues bien se han ganado a ustedes, pero a veces les afecta un poquito. La autocrítica de vez en cuando es buena en la Federación de Fútbol de Costa Rica. ¿Qué tengo que criticar? Espérate, Diego. ¿Qué tengo que criticar de mi selección nacional? Que con una cancha seria nacional llamada Rommel Fernández, vamos a Copa Oro, a Nation League, y tenemos a Costa Rica que puede tener cinco buenos estadios y los tenemos de hijo. Eso no, eso lo debes criticar tú hacia Costa Rica. Tú tienes que mirar puertas hacia adentro. Es decir, ¿por qué esta selección que nada más tiene un estadio de fútbol que no tiene gran cultura de fútbol? Nos da para llevarnos, da un baile. O sea, la crítica debe ser puertas para adentro. No debe ser hacia Panamá. ¿Por qué no se llena el clásico panameño? El tuit que yo puse era sobre todo atacando al fútbol panameño local, no tanto a la selección. Vos te fuiste con el Bayern para otro lado, pero te voy a explicar, te voy a explicar muy rápidamente lo que yo pienso. El fin de semana fue el clásico de Panamá. Yo vi una foto que subió mi querido Raúl Ochoa. Veo la gradería y me dije, ¿cómo carajo ese es el clásico de Panamá si el estadio está prácticamente vacío? Había, qué sé yo, 300 personas mucho. Entonces yo dije, ¿cómo es que Panamá? Ojo, porque de cierta forma, si lees entre líneas y lo interpretas, no estoy atacando del todo, sino también estoy entendiendo y alabando lo que Panamá nos hizo en la Copa de Oro. Entonces yo dije, ¿cómo es que Panamá tiene un clásico local o un fútbol local en el que van 310 a ver el partido, mientras en Costa Rica un clásico lo pueden ver hasta 35 mil personas, 23 mil, 18 mil, dependiendo del estadio en el que estés? Yo no me explico, no me entiendo, quiero que ustedes me respondan más bien, y gracias por invitarme porque voy a aprovechar para que me respondan, ¿por qué Panamá con un fútbol local, yo no diría amateur, diría semiprofesional todavía, es que logró pasarle por encima a Costa Rica en selecciones? No en clubes, no en clubes, ¿por qué? En clubes la historia es muy diferente, en selecciones sí nos están ganando. Cuando las vacas sagradas de la selección de Costa Rica no juegan la Copa de Oro y simplemente quieren jugar puntualmente eliminatorias, entonces vas a quedar perdiendo nivel cuando tus vacas sagradas no juegan. Es más, te voy a poner un ejemplo, la selección de Costa Rica en 2014. ¡Ya valió madres! Cuando va al mundial y un año después cuando hace un buen papel en otros torneos, su selección, su base no está en el país, la mayoría son legionarios, estaban en Europa. Entonces, si la selección de Panamá... Proxión, ya ya puedo hablar, ya está prendiendo el micrófono. ¡Sí, verdad! ¡Usted chíguele ahí! ¡Ya lo prendí! ¡Ya lo prendí! ¡Ya lo prendí! ¡What! ¡No! ¡Sí! Ok, morros, una disculpa, ahorita no les avisé, no les mito, tiene que en mi otro canal ya subimos este contenido, este video, donde increíblemente, impresionantemente, la prensatica se está burlando del torneo de la UNCAF. Del único torneo que pueden ganar. Ah, bueno, se están burlando y están enojados con la CONCACAF por hacerlos jugar este torneo contra equipos de muy bajo nivel. Se burla de los demás equipos de Centroamérica, diciendo que ellos son muchísimo más que todas las demás selecciones y de los demás equipos. Así que, échese un clavo para allá, güey. Ahora sí, sobres, sobres, bye. ¡Ya, ya, ya, Proxión, córtale! ¡Oye, oye, no! ¡Oye, oye, oye! Se ve bien. Si la selección de Panamá llegó a la final de la Copa Oro, yo no tengo absolutamente nada contra la selección de Panamá, ni me gusta caer en tirarle por tirarle, sino que argumento. Entonces, si la selección llegó a la final y se vio tan bien, el escenario completo, el Rommel Fernández, los dos equipos y demás, vean, no le llegan a los tobillos hasta escudo. Pero, porque en torneos locales Costa Rica es muchísimo mayor. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que un clásico, imagínate un clásico aquí en Costa Rica, se acaban las entradas una semana antes, la gente se vuelve loca, colapsa la banca en línea para poder comprar la entrada. La gente, de verdad, pelea por una entrada. No entiendo cómo en el Rommel Fernández no hay gente. Yo creo que Costa Rica se agrandó, se durmió, pensó que tenían la liga española de Centroamérica, de la UNCAF. Nosotros tenemos un ADN futbolero, nosotros paralizamos el país o buscamos estar libres para ver un partido. Para mí Costa Rica tiene la mejor liga de Centroamérica, el Caribe, y le puede ganar a un par de países sudamericanos, en cuanto a liga local, en cuanto a fanatismo, en cuanto a la gente va yendo al estadio, me parece que le gana a Centroamérica, le gana al Caribe, puede ganarle a Venezuela, puede ganarle a Bolivia. En lo que nos pasa a nosotros, lo que nos preguntaba Chepe Bomba, Costa Rica se embriagó del triunfo en Brasil de 2014, y creyó que eso le iba a durar años de años. Costa Rica sigue, bueno, no Costa Rica en general, algunos siguen creyendo que Jorge Luis Pinto es eterno y que debe volver a la selección. Yo les digo, esto es peor que una relación tóxica, han pasado casi 10 años y no la superas. Entonces, si todavía seguís dependiendo de lo que hizo Pinto, si le sacaste a esa generación un tercer mundial raspando la olla con Celso, con Keylor, con Campbell, hasta con Brian Ruiz, si le raspaste eso es que todavía estás dependiendo de ello. Entonces, el problema fue que nos embriagamos el triunfo, nos caímos en una fiesta total de Brasil de 2014 y pensábamos que nos iba a durar 20 años. Eso duró 2, 3 años, porque al 2018 fuimos a pasear al mundial. Entonces, para mí, el gran error o lo feo es que, de cierta forma, nos cayó mal el triunfo. Lo agarramos para mal, en vez de aprovecharlo para bien, lo agarramos para mal, hoy estamos pagando las consecuencias y en selección nos vemos como un trasto quebrado. ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué curioso! ¡Qué chistoso! Se escucha el tío de Harry Potter hablando de autocrítica, siendo que él es de los menos indicados para tocar ese tema. Pero bien, primero que nada, tache, we tache para el comentarista panameño al comparar a su selección con el Bayern Münich y autoyamarse el papá de la selección de Costa Rica. En un video, creo, creo que ya establecimos que en Centroamérica no hay papá de nadie. Comentamos que el que trabaja callado, con humildad y con un perfil bajo, es cuando le va bien. Algo, por cierto, que Panamá viene haciéndolo de buena manera. Y eso lo vimos, ¿no? Ahora con el logro que tuvieron y con el título ganado del Mauriz Revelo y en la final a la que lograron llegar en la Copa Oro jugando un muy buen fútbol. Pero, si la prensa y aficionados se atiquean, creyéndose, no sé, caballeros dorados, siendo aún de bronce, el resultado ya sabemos cuál sería. El estancamiento, el conformismo y a vivir de glorias pasadas, tal como le está pasando hoy en día al fútbol de Costa Rica en selección y en clubes. El tío de High Potter, fiel a su estilo, ¿no? de aventar la pedrada y después esconder la mano, sale de nuevo con su Brasil 2014, un cuento, una hazaña, una suerte que pasó hace ya nueve años y que aún muchos pretenden seguir viviendo de esa renta. Él fue invitado del programa panameño llamado El Marcador, que, por cierto, el link lo voy a estar dejando en la descripción para que se echen un clavado y vean la entrevista completa. Él intenta, ¿no?, primero explicar que lo que él dijo al criticar el fútbol local de Panamá lo hizo fundamentalmente hablando, o sea, con fundamentos, con números, con evidencias, lo cual también sabemos que no es el estilo de ellos. Y su excusa fue, primero lo de Brasil y después decir que ellos meten más aficionados a sus partidos de liga. Los comentaristas panameños no se dejaron, y bien por ellos, no tenían por qué dejarse tampoco, y le dicen que lo de Brasil 2014 fue, es y será su maldición y que no importa cuántos aficionados metan en sus estadios. Hoy en día Panamá es más que Costa Rica y ahí, pues, el tío de Harry Potter tuvo que hablar, tuvo que hablar más mesurado, tuvo que doblar sus manitas y aceptar lo que hoy en día aceptan, pero, pero, solo por el momento, que lo de Brasil 2014 les hizo creer que vivirían de eso para siempre. No se ganó nada, pero ellos pretenden vivir de algo que no sucedió. Aunque todos ya sabemos que eso no es cierto, eso no va a cambiar. Digo, 22 años han pasado del Aztecaso y siguen viviendo de eso. 33 años han pasado del Mundial de Italia 90 y siguen viviendo de eso. 3 Champions ganadas del Real Madrid, donde por ahí no digo que hay León Navas, siguen viviendo de eso. ¿Qué se espera de lo de Brasil? Creo yo, eh, y sin ánimos de ofender, ni de exagerar, pero creo que próximamente en las escuelas en la educación de los jóvenes, allá en Costa Rica, habrá una materia llamada Costa Rica en Brasil 2014. Muy bien, morros, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como lo comenté ahorita, en la descripción voy a estar dejando enlace de este programa al marcador. Vayan, la entrevista estuvo buena, nada más que duró casi 18 minutos, era demasiado. Traté de editar lo más que pudo, pero supuso buena, eh. Intentó defenderse el tío de Hi-Pata, pero no, güey, la neta no lo hacía, porque para defenderse, solamente tenía que sacar comentarios del pasado, lo de Brasil, por ahí mencionó también lo del Zapriza en el 2005. Lo único que no me gustó, igual ya me han comentado algunos panameños, algunos compas de Panamá, que este programa al marcador es muy parecido, donde sale, no tanto a nivel bajo del Tílico, pero por ahí donde sale Viruta y Capulina, ¿no? Que les gusta la polémica, que son a veces poco profesionales, no lo sé. Yo he visto varios programas y se me hacen buenos comentaristas, nada más que, les digo, ahorita sí, ya los sentí, ya los escuché algo, alzaditos, y cuando sucede eso, y los aficionados lo ven, y le creen, todo lo que la prensa llega a decir, después los jugadores ven lo que la prensa y los aficionados comentan y piensan de ellos, es cuando ya viene el conformismo, es cuando ya viene el descenso, ya que dicen, bueno, total, somos casi sus dioses ahorita, si nos equivocamos y por ahí perdimos un partidito, por ahí pues tienen, ¿no? El Mauricio Revelo, tienen la tercer final en una copa, por lo que jugamos, se van a calmar un poquillo. Esa es una manera de decir, atiquearse, ¿no? Cuando las cosas están mal, chingas mal, ¿para dónde volteo? Ah, para atrás, ¿no? Para el pasado. Y si siguen en ese rollo, no es algo obviamente que les deseamos, creo que los mexicanos hemos apoyado mucho a los panameños, tanto así, que hubo varios por ahí, varios comentarios donde decían, bueno, si pierde México contra Panamá, no es como que me va a molestar mucho, ¿no? Entonces, de verdad, esperemos que no caigan en ese multiverso, en Tico Marvel, porque está muy cabrón salir de ahí, si no, pues vean cómo están ellos y como lo dije ahorita, ¿no? Lo del tío de Harry Potter, pues ya, ya es una burla hacia él mismo, siendo que son, se supone, gente preparada, gente profesional, gente con estudios y cuando te quedas sin fundamentos, salir con cosas del pasado, pues solamente uno te va a ver como un simple aficionado promedio más, ¿no? Bien, ok, amor, entonces, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones, comentarios, se reaccionar, en la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal para que se echen un clavado, unos angachos, el enlace del canal del marcador, el enlace de la página oficial en Facebook, ok, pues dicho esto, vamos a hablar gallo, a remorros pues.